Estuvimos en la inauguración de los Juegos Panamericanos 2023. Todos prendiendo sus celulares. Es un gran espectáculo. Aquí viene mi México. Vamos México si se puede. Se nos puso la piel chinita al ver la bandera de México en otro país. Aquí está el presidente de Chile. El show de drones nos encantó. Aquí ya están prendiendo el pebetero panamericano. Bueno, de verdad nos sentimos muy emocionados de estar aquí. Los banques fueron parte del elenco musical y nos pusieron a cantar. También estuvo Sebastián Yatra. Fue imposible no bailar. Fue una gran fiesta la que vivimos. En este gran evento nos acompañó nuestro amigo El Potro, de la Universidad Latina de América. Síganos para más videos como este.